¿Cómo estáis familia? ¿Qué tal todo? Bueno, lo primero de todo, familia, desearos un feliz fin de semana. Llevo dos o tres días desconectado, pero ya vuelvo esta noche a topísimo con los directos y acabar este mes de agosto y empezar un mes de septiembre brutal, ¿no? Bueno, antes de nada os invito a todo el mundo que os suscribáis, darle un buen like, compartir este vídeo, dejar un buen comentario, activa la campanita y puedes hacerte miembro desde 0.99 si te apetece. Pero bueno, vamos directo al lío y es que, bueno, no sé si lo habéis visto en redes sociales, yo he estado dos o tres días desconectado, la semana pasada también estuve desconectado porque ahora está de moda hacer documentales en YouTube, ¿vale? Nuestro compañero Juan Jus hizo el documental de Mi Hermana del Alma, que era un recorrido sobre la figura de Rocío Jurado y el amor que siente Amador Moedano hacia su hermana, ¿no? Y bueno, está ahí en YouTube, lo podéis ver y tener vuestra opinión. Entonces, a mí, que yo soy un genio, contactó conmigo Netflix para hacer un documental sobre María Patiño, ¿vale? El documental, sin perdonar por las palabras y las expresiones, pero es como he hablado yo con los dueños de Netflix, es para analizar un poco que una persona como María Patiño, con una carrera de periodista y con medio millón de seguidores en Twitter, ¿cómo puede decir las subnormalidades que dice, ¿vale? Con perdón de la palabra, o sea, no se lo explican, no saben si hay un mono detrás o hay alguien detrás que solo escribe gilipolleces en Twitter. Entonces, el documental era ese, ¿no? El cómo le puedes dar a alguien como María Patiño una red social, ¿no? Era como una crítica a la sociedad de que hay gente que por mucho que tengan buena apariencia o que tengan una carrera, en este caso, de periodistas, pues que no pueden tener redes sociales porque solo escriben gilipolleces, ¿no? En este caso, María Patiño. Ese era el documental, yo llevaba ya 40 horas en bruto, me había comprado un dron, me había comprado unos micrófonos muy bien, muy bien, una cámara y entonces pues yo estaba haciendo el documental que estaba quedando bastante guapo, pero un compañero mío que se llama Javi, no Javi Libeira, Javi de Hablando Claro, no sé cómo le ha conseguido esto, pero me ha tocado los cojones y me ha jodido el documental, ¿no? Y ahora vais a ver por qué, ¿vale? Fijaos. Esta es María Patiño, con su actual pareja o, yo qué sé, o un amigo suyo, me da igual porque yo simplemente estaba haciendo el documental sobre ella, a mí me da igual su lío amoroso o quién es el padre de su niño, me da igual eso, solamente era, pues, demostrar que esta persona, pues, puede respirar y no cagarse al mismo tiempo y utilizar las redes sociales, pero, Javi de Hablando Claro, ayer consiguió una foto que me echaron a mí en la calle, que como veis estoy yo detrás de María Patiño, bueno, pues, investigando, grabándola, siendo un poco Diego Arrabal, para tener las mejores exclusivas y que tuvierais vosotros y Netflix un pedazo documental sobre la figura de María Patiño y lo que es Twitter, ¿no? Entonces, bueno, pues desde aquí quería hacer este vídeo porque el Javi de Hablando Claro lo ha hecho como un cachondeo, ¿no? Mi pregunta es, ¿qué hace Carismán siguiendo de incógnito a María Patiño? Y la respuesta es que me ha jodido un documental que pintaba muy bien porque Netflix ya se ha puesto en contacto conmigo, María Patiño le llegó esta foto, se dio cuenta de que había un youtuber que la seguía, ahora ha extremado la vigilancia, ahora va gente con ella, cachas de discoteca y de gimnasios, entonces yo no puedo acabar mi trabajo, me quedaba poco, me quedaban días para terminar, ¿no? Y descubrir que hay dentro de la cabeza María Patiño. Llevábamos 40 años en bruto y la verdad que psicoanalizando cómo se mueve y lo que tiene dentro del cerebro no habíamos descubierto nada, pero yo quería tirar más para allá y decir, hostia, esta tía algo tiene que tener dentro de la cabeza, ¿no? No puede ser que sea hueca, casi era hueca, ¿no? El 80% del documental era demostrando que era hueca y que a personas como ella no se les puede dejar que tuiten, tumban el sofá tranquilamente porque solo escriben, como digo, subnormalidades, ¿no? Pero bueno, mi amigo Javi, hablando claro, pues haciéndose el graciosillo, muy bien él, pues me ha jodido el documental, ¿no? Veis ahí estoy yo detrás con mis gafas de sol, con mi riñonera ahí colgada en el brazo, con mi cadena esa que siempre llevo, mi camiseta azul de David Bowie, mi barbita perfilada, mi tupé, ¿no? O sea, soy muy reconocible, ¿no? Si hubiera sido una foto así medio borrosa o que no salgo bien, pues puedo disimular y a Netflix no le hubiese molestado tanto, pero al ser tan claro que soy yo, el que está detrás de María Patiño siguiéndola, pues se ha jodido todo, ¿no? O sea, al final yo ahora mismo me tendría que rapar la cabeza al cero y quitarme la barba para acercarme a María Patiño y que no fuera tan reconocible, que no lo voy a hacer, mi barba es sagrada, ¿no? Y mi pelazo también, pero es una putada que Javi, pues claro, también mueve mucha gente, tiene muchas visitas, a día de hoy es de los que más vistos o el más visto de canal de corazón y claro que Javi te diga eso, pues jode todo porque María Patiño también ve el canal de Javi de Hablando Claro y se ha dado cuenta, ve las redes sociales de Javi de Hablando Claro, vosotros que sois muy graciosillos también los seguidores, la habéis retuiteado, la habéis dado like, habéis posicionado esta foto y me han pillado con el carrito del helado, ¿no? O sea, algo que yo tenía en secreto, algo que me hacía mucha ilusión compartir de aquí unos meses con vosotros ese documental en Netflix, ¿no? Pues ha jodido todo, ¿no? Pero en fin, decir desde aquí ya para cerrar esto que aunque Javi haya hecho esto, lo quiero mucho porque es un buen tío y es mi amigo y ya para rematar esto, antes de que se vayan 300 personas del canal, que sea gente que compartimos Javi de Hablando Claro y yo, ¿no? O sea, a lo mejor tenemos X personas que compartimos, decirles a esas personas que antes de que se vayan que esto es mentira, ¿vale? Que esto es un troleo, ¿vale? Una historia que me he inventado yo de Netflix y todo para adornar el vídeo, que os ríais y sacaros una sonrisa hoy domingo, ¿vale? Que yo no soy ese de la foto, aunque se parece mucho a mí y es verdad que se parece, la he estado yo sí canalizando y digo, joder, pues sí que se parece a mí, ¿no? Pero no soy yo y nada, básicamente decir que es un chiste porque hay gente que ahora mismo pues se pondrá la mano en la cabeza o se enfadarán con Javi de Hablando Claro por haber destapado este falso documental de Netflix de María Patiño o se enfadarán conmigo por exponer a Javi de Hablando Claro, ¿no? Entonces ya pues cerramos el vídeo así en plan bonito diciendo que es mentira y que no os suscribáis del canal, hombre. Que viva el humor, que viva la risa, que viva el buen rollo y seguir al que queráis, pero que esto es risa, hombre. Y nada, desde aquí deciros que os quiero mucho que os invito a todo el mundo que os suscribáis al canal, reventar el botón de suscripción, darle un buen like, compartir este vídeo dejarme en comentarios qué pensáis. Esta noche estaré haciendo directo a las 10 y media, 11 menos cuarto y mandarle un besazo a Javi de Hablando Claro, que es un colega, que es un buen tío suscribiros a su canal también y que tiene una comunidad brutal, súper maja y que nos vemos en el próximo vídeo, familia. Cuidado mucho, os quiero, feliz domingo, feliz comienzo de semana y como digo, nos vemos próximamente. Vamos a darle caña al canal, os quiero y gracias por estar ahí siempre.